Bueno, y como parte de la cultura popular, siempre lo decimos de broma, pero en la realidad así sucede. A partir de hoy, jueves 12 de diciembre, inicia en México lo que llamamos el Maratón Guadalupe Reyes, un tradicional evento de cierre y apertura de año. Vea de qué se trata. Este jueves 12 de diciembre arrancó en México el Maratón Guadalupe Reyes. Este tradicional evento de cierre y apertura de año, que solo se festeja en nuestro país, surgió de una costumbre de los años 90 que justificaba en forma lúdica los excesos de comida, bebida, bailes, posadas y trasnochadas de las fiestas decembrinas. Aunque se carece de un calendario oficial, dicho periodo festivo del imaginario mexicano inicia el día de la celebración de la Virgen de Guadalupe y culmina el día de la llegada de los Reyes Magos con 26 días de duración. No obstante, para algunas familias este maratón completamente antideportivo puede extenderse hasta el 2 de febrero, cuando la tradición del Día de la Candelaria indica que hay que festejar comiendo tamales. Además, el cine mexicano también ya inmortalizó este tradicional maratón que pasará a la posteridad con la comedia que se exhibe en la cartelera de todo el país con el título Guadalupe Reyes. Y como cada año le recordamos que la fama y popularidad de Lupe Reyes ha crecido de tal manera que su definición se puede encontrar en el portal de la Enciclopedia Libre Wikipedia. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!